EGuardión, ¿qué tal? Las 12 y 35 minutos, tiempo de entrevista en Onda Acero Euskadi. Para saludar en los estudios de Onda Acero en Vitoria-Gasteiz a Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista Euskadi, Euskadi Cosquerra. EGuardión, bienvenido, Eneko. EGuardión Esquercajo. Bueno, y Sorionac, son 100 días hoy, si no me equivoco, ¿no? Desde que la nueva ejecutiva del PS se ha hecho con los mandos, usted está al frente. Efectivamente, hoy se cumplen 100 días desde que se eligió a la nueva ejecutiva y fui, vamos a decir, proclamado secretario general de los socialistas vascos en Bilbao, ¿no? En aquel noveno congreso que llevaba por título un nuevo comienzo. A alguno igual le habrá parecido que más de 100 días han pasado mil, ¿no? Porque los inicios siempre son, pues bueno, con una agenda muy concentrada, pero desde luego a mí se me han pasado rápido, pero le hemos sacado el provecho oportuno que era de lo que se trataba. Y además usted ha marcado su impronta, ¿eh? Ahora le preguntamos por ello, ha marcado su perfil. Por cierto, hoy tiene un día muy intenso de reuniones, se ha mantenido esta mañana una reunión con el SEA, el Instituto Empresarial Alavés. Bueno, ¿qué le han dicho sobre la situación de la economía en Euskadi? Bueno, hemos hecho un repaso amplio, ¿no?, de lo que está siendo la situación económica y empresarial de Euskadi. Y nos hemos centrado en este caso, vamos a decir, que en Álava, ¿no? En su día mantuve una reunión con FEVAX y a partir de ahora, pues bueno, en las próximas semanas mantendré reuniones con las tres patronales territoriales. Hemos analizado la situación, desde luego hemos compartido preocupaciones. Hemos analizado la situación, como decía, porque entiendo que desde luego es importante que tomemos el pulso a la realidad de cada cuestión sectorial, sobre todo para que la respuesta institucional y política sea coordinada y sea un trabajo, vamos a decir, que conjunto de todos los ámbitos de la sociedad para que esa respuesta sea eficaz y desde luego responda a las necesidades sociales que en estos momentos tenemos en busca. Y por la tarde reunión con el Endakari, ¿la cita es protocolaria o se ha visto empujado usted a hablar cuanto antes con el Endakari? No, no es protocolaria, aunque pueda parecer que tenga un punto de protocolario. Al fin y al cabo la lógica decía que el Endakari que preside este gobierno de coalición debía de tener una reunión con el nuevo secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Así, me lo hizo saber el propio Endakari en diferentes conversaciones que hemos mantenido vía WhatsApp en los últimos días. A mí, desde luego, me pareció acertado y adecuado. Creo que es conveniente, pero creo que es más que protocolaria. Desde ese aspecto podría verse como tal, pero creo que tenemos mucho contenido y desde luego el preside un gobierno en el que participa el Partido Socialista de Euskadi con un peso importante, con un peso específico. Y creo que siempre es bueno que mantengamos una interlocución fluida, directa y desde luego que en torno a esa mesa podamos dialogar desde luego de nuestras preocupaciones, del rumbo del propio gobierno y de los retos de futuro que ya tenemos encima de la mesa. ¿Y hay algo que engrasar en las relaciones entre ambos partidos socios de gobierno y que usted y el Endakari tienen que hablar sobre ello? No, yo diría que no. Siempre se pueden ajustar cuestiones para mejorar la coordinación, evidentemente. Pero yo creo que no hay que engrasar nada en la medida en que yo particularmente considero que la relación en el seno del gobierno es buena, que la relación entre ambos partidos, entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, es buena. Y que la salud de los acuerdos de gobierno que tenemos firmados a todos los niveles, creo que gozan de buena salud. Lo cual no quiere decir que, lógicamente, en algunos momentos determinados puedan surgir fricciones concretas. Tenemos que recordar que somos dos partidos de una tradición política diferente, que, lógicamente, a veces se pueden generar fricciones. Pero me atrevería a decir que las conversaciones son fluidas, que el trabajo está perfectamente coordinado y que, en este sentido, creo que tenemos gobiernos sólidos que están dando estabilidad a nuestras instituciones, que es lo que demandan los tiempos, pero sobre todo lo que demandan los ciudadanos. Antes, cuando me refería a que usted está marcando su propia impronta, como entiendo, debe ser, cuando alguien se hace con un cargo de la importancia de ser líder del Partido Socialista de Euskadi, lo decía porque, tras el relevo de Hidoya Mendía, con usted al frente ahora del PSE, da la sensación de que las relaciones con el PNV ahora quizás sean más difíciles o se han confrontado más. No, yo soy una persona que siempre he dicho que creo que modestamente y honestamente puedo destacar por decir las cosas tal y como las pienso. Yo siempre digo lo que pienso y pienso lo que digo, también tengo que matizar, pero desde luego soy una persona que procura ser transparente en sus declaraciones, no irme a través de cien coloquios a decir algo que quizás la gente no me entendiera. Procuro hablar claro y procuro decir lo que pienso y lo que siento de acuerdo a la posición política de mi partido. En este sentido creo que he actuado con sinceridad, eso lógicamente hay veces que puede generar malestar en el socio de gobierno o en algún otro ámbito, pero creo que un principio básico de la buena política es la transparencia, la sinceridad, la honestidad y en este sentido creo que estoy actuando de esa manera, sobre todo porque creo que es lo que también me demandan los militantes y las militantes de mi partido. Por ejemplo, cuando usted se ha referido a la futura ley de educación, usted ha dicho, bueno, nosotros no estamos totalmente detrás ni con el borrador, el Partido Socialista tiene mucho que decir. Esto, claro, le ha marcado una pauta, le ha estrechado las intenciones al PNV y en este caso a educación, al gobierno. Bueno, de alguna manera que estemos en un gobierno de coalición tampoco implica que cada departamento pueda hacer lo que estime oportuno fuera de lo que tenemos acordado y evidentemente tenemos un acuerdo de gobierno a través del cual también se ponía como objetivo para esta legislatura acordar, aprobar una ley de educación. Nos hemos encontrado con que después de una larga ponencia para sentar las bases de lo que tiene que ser la futura ley de educación de Euskadi, pues nos hemos encontrado con un texto presentado por el presidente que desde luego no atendía al consenso que previamente debía haber habido entre ambos partidos. Dicho lo cual, nosotros evidentemente mostramos nuestra disconformidad, la hicimos pública porque entendíamos que así tenía que ser, porque era nuestra postura oficial y a partir de aquí pues se tocaba negociar lo que serán las alegaciones a ese texto con el que no estábamos de acuerdo. ¿Y han decidido las alegaciones por dónde van a ir? Seguimos trabajando, seguimos trabajando intensamente, desde luego con la debida calma y con el pozo reflexivo que requiere un tema de esta envergadura, pero sí, seguimos trabajando, esperemos y deseemos que se llegue a un acuerdo en torno a las alegaciones a presentar de manera conjunta por ambos partidos. La base de la futura ley de educación, la base la tienen que pergeñar, por decirlo así, PNV y PSE, los socios de gobierno. Bueno, yo entiendo que tiene que haber una base, ¿no? Al fin y al cabo somos los dos partidos que sustentamos al gobierno en base a una mayoría que conformamos a ambos partidos en el Parlamento y a esto cabe decir que afortunadamente también en el Parlamento este gobierno goza de una estabilidad que da una mayoría parlamentaria que le permite aprobar leyes y aprobar presupuestos de manera holgada, ¿no? Dicho lo cual, sí, entiendo que es necesario que evidentemente en torno a esas bases exista un acuerdo entre ambos partidos. Es fundamental porque de lo contrario estaríamos quebrando la confianza y desde luego estaríamos dando muestra de ser un gobierno que tiene dos caminos diferentes y este es un único gobierno, es un gobierno de coalición, pero evidentemente en el que confluyen ideas comunes y en este sentido la base de esa ley educativa tiene que ser consensuada entre ambos partidos. A partir de ahí, sobre esa base, sobre ese consenso, lógicamente estamos abiertos a hablar, a pactar, a acordar, a dialogar con el resto de fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, así tiene que ser y en el caso concreto de la ley de educación lo que deseamos es que el máximo de fuerzas políticas posibles se sumen no solo a esa base sino a lo que tiene que ser la aprobación, el desarrollo de ese texto articulado. Con lo cual, interpreto que quizá, quizá, el PNV ha ido demasiado lejos con Bildu a la hora de diseñar incluso el borrador, las futuras líneas. Lo digo porque, salvo Bildu, el resto de formaciones ha dicho quietos, parados, vamos despacio. Bueno, a Bildu le ha podido agradar lo que ha leído en esas bases, en ese documento presentado por el presidente. A nosotros, desde luego, no. Para gusto los colores y eso es una cuestión que confiere exclusivamente a los partidos que han mostrado ese acuerdo. De momento, el Partido Nacionalista Vasco y especialmente el Partido Socialista de Euskadi vamos a acordar unas alegaciones a ese texto que lo modifiquen, que lo mejoren, que lo rectifiquen en algunos casos porque hay principios fundamentales que entendemos que no se deben de quebrar. Por tanto, desde luego, nosotros sí somos partidarios de ser reflexivos y de pensar muy, muy bien qué ley queremos y cómo la vamos a desarrollar porque el futuro de esa ley depende también del futuro de este país, no solo de los jóvenes, de las jóvenes, de los niños y las niñas que en estos momentos están en el periodo educativo, sino más allá de eso, de esa ley de educación también va a depender el futuro de muchas empresas de este país que van a necesitar mano de obra cualificada, que van a necesitar también perfiles determinados y que esa ley de educación tiene que atender precisamente a la demanda que desde el mundo de la empresa, desde el mundo de los sectores económicos se haga al Gobierno, vasco y en este caso a la ley de educación. Hay que poner un límite más preciso a la enseñanza concertada, unas condiciones claras, porque el futuro que ustedes defienden pasa por la educación pública. Sí, yo creo que tenemos que adquirir todos un compromiso. Es verdad que el peso específico que ha tenido la privada concertada en este país ha sido un peso importante. Dice, ha sido y lo tiene, porque poco ha evolucionado hacia una enseñanza pública. Sí, sí, claro que lo sigue teniendo y esto evidentemente no puede convertirse en una guerra entre la escuela pública y la privada concertada, pero desde luego sí tengo muy claro que la prioridad hay que dársela a la escuela pública y desde luego también desde la privada concertada se tienen que adquirir determinados compromisos para que problemas que ya tenemos en estos momentos dentro de la escuela pública no se enquisten y no se agranden. ¿Por qué? Porque de eso también dependerá parte del futuro de este país, parte de la convivencia, parte de la conversión de Euskadi o del fortalecimiento de Euskadi como una tierra de oportunidades. Y tenemos ejemplos muy claros de sitios donde, por ejemplo, la segregación ha tenido un peso específico y que luego eso con el paso del tiempo ha derivado en fracaso escolar y no solo en fracaso escolar, en un descontento y desde luego en la implantación de una cultura en la que única y exclusivamente han salido beneficiados los populismos o los ultranacionalismos o la extrema derecha ha tenido de alguna manera un peso específico en esos sitios. ¿Por qué? Porque ese mal desarrollo de determinadas cuestiones dentro del sistema educativo derivan o terminan teniendo ese tipo de consecuencias. En Ecoandueza, ¿qué le parece lo que está sucediendo en torno a la decisión del gobierno vasco de aplicar el tercer grado a varios presos de ETA, en torno a ocho de momento? Entre ellos, bueno, pues un exlíder como José María Arregui, Fittipaldi, también un Aifano, a quien la Audiencia Nacional le revocó un tercer grado, en fin. Las víctimas, claro, dicen esto por aquí no. ¿Cuál es la postura del PSE? Desde luego la postura del PSE es la de respeto absoluto al marco legal vigente. Yo creo que las decisiones siempre se deben de tomar ajustándose a la legalidad vigente y en este sentido creo que tenemos que ser muy escrupulosos en tanto en cuanto efectivamente se puede generar un daño absolutamente innecesario a las víctimas. Yo desde luego no voy a tener ninguna objeción si dentro de lo que establece la ley se dan esos grados y desde luego no seré yo quien lo vaya a criticar, pero siempre ajustándose a lo que dice el marco legal vigente. Con lo cual aprueba esta línea de política penitenciaria, el PSE, pero quizá hay que tener sensibilidad con las víctimas. Eso siempre. COVID te dice, hay algunos de los que van a recibir, van a beneficiarse del tercer grado, que no se han arrepentido, no han mostrado muestras de arrepentimiento. Yo creo que desde luego eso hay que cotejarlo y hay que cotejarlo muy bien, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser muy estrictos desde las instituciones para no dar pasos en falsos, pasos que luego incluso pueden ser revocados por un juzgado en la medida en que evidentemente cabe un recurso en el que se tendrá que explorar si eso efectivamente ha sido así o no ha sido así. Yo en relación a esta cuestión creo que sí tenemos que ser muy escrupulosos con lo que establece la ley y tenemos que ser muy escrupulosos, como decía, porque desde luego lo que no puede suponer esto es dañar a las víctimas o salirnos por la tangente. Las víctimas siempre tienen que estar en el centro del debate. No para utilizarlas como hacen algunos, sino para escucharlas, ¿no? Para que sirvan como referente y para desde luego, escuchando a las víctimas, dar pasos en favor de una convivencia que sea sólida y duradera, desde luego. En Lendakari, cambiamos de asunto, adelantó hace unos días que una vez superada la pandemia es momento de volver a retomar el debate sobre un nuevo estatus. ¿Cree que es momento de abordar este asunto? ¿Va llegando ya la hora de la verdad, por decirlo así? Bueno, en Lendakari yo entiendo que hablaba, vamos a decir, no en calidad de Lendakari, sino en calidad de miembro del Partido Nacionalista Vasco, porque desde luego dentro del seno del gobierno no existe, vamos a decir, un posicionamiento unánime en el sentido de lo que expresó el propio Lendakari. Los socialistas vascos tenemos muy claro cuál es nuestra prioridad en estos momentos. Nuestra prioridad es superar la crisis y que desde luego, una vez superada la pandemia, la recuperación sea una recuperación justa en la que a nadie se le deje, en la estacada a nadie se deje atrás. A partir de ahí creo que habrá momento para abordar este tipo de debates, pero la prioridad para nosotros es esa, superar la pandemia y que la recuperación de esta crisis que hemos vivido y que ya va para dos años sea una recuperación justa. Nosotros tampoco nos vamos a negar a ningún debate, es decir, si hay cualquier partido político con representación en el Parlamento que registre la proposición no de ley correspondiente para poner en marcha esa ponencia, desde luego nosotros no vamos a rehusar la invitación o nuestra participación en ese foro para debatir en torno a esa cuestión, como también tenemos muy claro que el acento dentro de ese debate se tiene que poner en la cuestión social y no en la cuestión identitaria. Todo lo que suponga poner el acento en esa última cuestión, todo lo que suponga intentar abrir una puerta al soberanismo y al derecho a decidir, desde luego no contará con el apoyo y con el respaldo del Partido Socialista de Euskadi. Y teme que sobre este asunto una posible entente PNV-H Bildu, bueno, les haga ir por el camino del medio y tensionar la relación de socios de gobierno, la política en Euskadi. Evidentemente eso condicionaría, ¿no? Condicionaría a pesar de que esa cuestión evidentemente no es una cuestión que esté sujeta al acuerdo de gobierno, que se ha dejado fuera y cada cual verá cuál es la posición que mantiene cada cual, ¿no? Pero desde luego yo sí tengo muy claro que de alguna manera evidentemente el Partido Socialista no puede participar de derivas nacionalistas que nos lleven, por ejemplo, a vivir una situación como la que se ha vivido en Cataluña, ¿no? Ahí no vamos a permitirlo y desde luego no vamos a participar de, vamos a decir, de caminos o de tránsitos hacia cuestiones que nos lleven a la división, a la confrontación entre ciudadanos, ¿no? Nuestro concepto es absolutamente otro, diametralmente opuesto a ese, si hay otros partidos que quieren transitar, en fin, al final cada cual sabrá lo que tiene que hacer. Lo que sí tengo muy claro es que el Partido Socialista no va a participar de una vía como puede ser la vía soberanista. Ha llegado por fin la transferencia del ingreso mínimo vital. ¿Este por fin está bien aplicado? ¿O tiene su lógica todo lo que ha ocurrido con el paso del tiempo? Sí, claro, claro que tiene su lógica. Porque muchas veces a algunos les pueden traer prisas para que determinadas transferencias lleguen a Euskadi. Pero no es tanto que esas transferencias lleguen a Euskadi, sino que lleguen bien y que lleguen con la garantía jurídica correspondiente para que después, a través de un recurso, eso no vuelva otra vez a Madrid. Yo soy partidario de hacer las cosas a un ritmo determinado, pero con absolutas garantías que ir rápido y que después eso derive en un fracaso, en un intento fallido. Desde luego yo creo que todos, absolutamente todos, esperábamos que esa transferencia llegara a Euskadi. Todos hemos intentado que llegara lo antes posible, pero desde luego nuestro esfuerzo ha estado siempre enfocado a que llegara en las mejores condiciones, que llegara primero en su totalidad porque era nuestro compromiso y así se lo hicimos saber a nuestros compañeros del Gobierno de España y desde luego, sobre todo, que viniera con garantía jurídica plena para que una vez efectuada la transferencia no tuviéramos ningún problema a través de ningún recurso que se pudiera presentar ante el Tribunal Constitucional. Con lo cual no acierta el PNV cuando habla y dice que las transferencias llegan tarde o incluso el Gobierno Central incumple el calendario. Vamos a ver, no es un incumplimiento, es decir, la voluntad política existe y creo que está sobradamente demostrada y los números creo que son lo suficientemente objetivos para demostrar que cuando el Partido Socialista está gobernando en España y especialmente cuando gobierna en España y también está en el Gobierno en Euskadi, cuando estamos gobernando en Euskadi el número de transferencias que vienen, pues evidentemente son infinitamente más que cuando está gobernando el Partido Popular. Voluntad política plena, total, absoluta, pero que evidentemente las cosas hay que hacerlas bien. No solo se trata de una cuestión de voluntad política, sino que después evidentemente tiene que haber un encaje técnico, jurídico, administrativo, para que eso se haga y se gestione debidamente cuando esa transferencia llega aquí a Euskadi. La administración en Euskadi tiene que estar preparada, como tiene que estar preparado todo el engranaje, vamos a decir, jurídico, técnico, administrativo, para que todo funcione y sea efectivo como debe de ser. ¿Estuvo justificada la huelga general ayer en la sanidad pública vasca en Euskadi de Echa por parte de sindicatos trabajadores? Hombre, yo entiendo que puede existir malestar. Evidentemente ese malestar también está instalado en la ciudadanía. No han sido épocas fáciles. Yo creo que esta situación, por inesperada, por la magnitud que ha tenido, yo creo que nos ha superado a todos. Evidentemente errores habrá habido y a partir de ahora toca reflexionar sobre qué sanidad queremos en un futuro y sobre todo en lo inmediato en la puesta en marcha de la atención y el refuerzo de la atención primaria. Yo creo que eso es fundamental. El enfado puede ser entendible, pero creo que en estos momentos ayuda mucho más el arrimar el hombro e intentar que eso efectivamente sea posible a la mayor brevedad y desde luego que tengamos una buena sanidad pública. Yo lo que espero y deseo desde luego es que esta situación revierta lo antes posible, que la normalidad vuelva a instalarse en nuestras vidas y que a partir de ahí, una vez puesta en marcha y reforzado los servicios que entendemos que son esenciales para la ciudadanía y para buen funcionamiento de nuestro sistema público de salud, a partir de ahí comencemos a sentar las bases de lo que tiene que ser nuestro sistema de salud en un futuro. Una última cuestión. ¿Ha comenzado el PSOE a perfilar listas de candidatos y candidatas para las próximas elecciones municipales y forales? Bueno, evidentemente en algunos sitios tenemos muy claros quiénes van a ser los candidatos y las candidatas. Por ejemplo, en Vitoria yo creo que es sobradamente conocido que va a ser Maider. ¿Y en Bilbao y San Sebastián? Pues en San Sebastián todo puede apuntar a que sea Marisol Garmendi. A mí desde luego me gustaría. En Bilbao quizá no esté tan claro. Pero en otros sitios donde gobernamos evidentemente está muy claro que repetirán los candidatos que en estos momentos tienen el honor de ser alcaldes y alcaldesas de sus localidades correspondientes. Y en otros sitios pues evidentemente ya estamos trabajando en elaborar unas listas que sean competitivas y que sobre todo atiendan con garantías a las demandas que puede tener la ciudadanía o a lo que espera la ciudadanía de los socialistas vascos. Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Escadio y Escadico Esquerra. Gracias por atendernos. Esquerri Casco. Soy Esquerri Casco. Unón. Urrengo Urán Arte. Esquerri Casco.